Tenemos en la línea al señor Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. Presidente, muy buenos días. Buenos días, Vicky. Un saludo respetuoso a usted, a sus compañeros de la AFM y a todos los oyentes. Presidente, lo hemos llamado porque los hechos denunciados por la Casa de Nariño en las últimas horas son muy, muy graves. Anoche lo escuchamos en una rueda de prensa hacia la medianoche y queremos saber cómo van las cosas a esta hora de la mañana cuando usted ha hecho serias denuncias contra algunos magistrados, auxiliares de la Corte Suprema de Justicia y algunos funcionarios del CTI. A ver, Vicky. Primero, yo no he hecho denuncias. Yo le he contado, le he pedido al Fiscal General de la Nación públicamente una investigación que ayer al mediodía le pedí en privado. Hechos. Primero, a mí me llega una carta donde un preso me dice que le han ofrecido a él beneficios jurídicos. Un magistrado auxiliar de la Corte y unos funcionarios de la Fiscalía se acusa al Presidente de la República. ¿Lo acusa de qué? De que supuestamente el Presidente de la República había enviado en el año 2003 un paramilitar a asesinar otro paramilitar. Yo miro la carta con cuidado, no me dejo prevenir. Hablo con la directora del DAS. Creo que la carta no es suficiente para pedir una investigación, pero el preso posteriormente se confirma, ratifica en una denuncia ante fiscales. Yo soy informado ya debidamente ayer por la mañana y entonces en ese momento le cuento al Fiscal General de la Nación y después de consultar con él, procedo a pedirle al Fiscal General que haga esa investigación, porque puede haber una de tres cosas. O que el Presidente de la República es asesino. O que el preso que está en la cárcel y que dice que un magistrado auxiliar y unos fiscales le ofrecieron esos beneficios está mintiendo. O que hay una maniobra, una maniobra de algún magistrado auxiliar de funcionarios de la justicia que no de la justicia contra el Presidente. Y esto es totalmente distinto a la publicación que hace el periódico El Tiempo hoy en primera página, que distorsiona totalmente la verdad en cuanto a lo que el Presidente dice. Presidente, usted ha contado esta historia. Dice que todo le llegó a través de una carta. Usted se tomó su tiempo en la Casa de Nariño para hacer algunas averiguaciones. ¿Hizo averiguaciones en la Corte antes de contarlo en la opinión pública? Por supuesto, las hizo el DARS. Y lo básico es que la persona se ratificó ante la Fiscalía. Entonces yo procedí a pedir públicamente a la investigación al fiscal solamente cuando supe que además de tener la carta, que ustedes la pueden conocer, aquí está en la Presidencia, a mí me parece bien que eso se entregue. Cuando además de tener esa carta, cuando además de tener esa carta, Vicky, tuve conocimiento de que la persona se había ratificado. Porque hace algunos días, mire, a mí me llegan muchos comentarios que lo mantienen a uno preocupado. Y gente que me dice, Presidente, le voy a contar esto, pero no puede decir. Le voy a contar esto, pero no puede decir. Y por varias fuentes distintas me llegó lo de la Corte. Lo que hice yo fue llamar al magistrado Iván Velásquez y decirle, magistrado, si hay algo contra mí, yo estoy a disposición. Y estoy listo para que me investiguen, cuéntenme, estoy muy preocupado. ¿Qué es lo que ha pasado? Porque me dicen esto, y le conté. Lo llamé en los mejores términos. Me dijo que no había nada. Eso hará 15, 20 días, qué sé yo. Yo me quedé quieto, tranquilo. Después me llega la carta del preso, donde el preso confirma todo lo que me habían dicho a mí por la calle. Entonces ya me preocupa, me preocupo. Sin embargo, me quedo quieto. Y espero hasta que el preso, la persona que está en la cárcel, se ratifica ante la Fiscalía. Eso me preocupa porque además hay antecedentes. Hay antecedentes, Vicky, casuales. El doctor Yesí Ramírez, de la Sala Penal de la Corte, la gente lo acusa de hacer unos comentarios muy desatinados contra el presidente de la República. Pero cuando uno no tiene testigos no puede decir nada. Sin embargo, hay una cosa pública, grave. Él el año pasado, siendo presidente de la Corte, a unos medios de comunicación le dijo que el presidente de la República era un faltón. Me trató de la manera más grosera, eso es público, que le habían cumplido un compromiso a la Corte Suprema, compromiso que yo no hice, que al haber presentado yo el proyecto para que se reformara la acción de tutela o para que se precisaran unas competencias, le estaba pagando un favor a la Corte Constitucional, el favor de que, el favor de haber aprobado la sentencia frente a la reelección. Bueno, ese antecedente del magistrado Yesí Ramírez es grave. Por eso, esta prensa bogotana, como el periódico El Tiempo, no deberían ignorar esos temas, porque me parece la mayor delicadeza. Y me extraña lo que ocurrió anoche, porque anoche el presidente de la Corte Suprema dijo que yo estaba obstruyendo la justicia. Y algo parecido dijo el magistrado Sigifredo Espinosa, eso me parece muy grave. El gobierno que ha apoyado a la Corte Suprema, el gobierno que ha desmontado el paramilitarismo, el gobierno que en cinco años casi que ha duplicado los presupuestos de la justicia, el gobierno que le dio a la Corte Suprema el presupuesto para poder tener su propio cuerpo de investigación, jamás, jamás en una reunión con la Corte Suprema he dejado de tratar temas distintos a los generales, jamás. No hay nadie de la Corte Suprema que pueda decir que yo lo haya llamado a hacer una intriga por alguien de la parapolítica, etc. Los reto a todos, Vicky, tranquilamente. Me parece que quienes deben dar ejemplo en materia de estar dispuestos a que las cosas se aclaren, a que haya investigaciones que hagan total justicia, son los magistrados. Y ellos anoche, todos los magistrados prejuzgan gravemente. El doctor Sigifredo Espinosa cuando dice que el gobierno está obstruyendo la justicia y cuando lo dice el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Incluso quiero decir esto, anoche me preguntaban los periodistas si yo he hablado con el doctor Sigifredo Espinosa. Hace mucho tiempo que no. Me visitó aquí en la presidencia un día a pedirme un favor para un familiar. Aquí vino a decirme que le podía conseguir que un hijo, un familiar, no recuerdo quién, un familiar entrara a una universidad. Y anoche pregunté, me dijeron que ese favor no se había podido hacer porque faltaban unos requisitos. Esa es toda la conversación que he tenido con él. Inclusive me invitó esa noche que a unos fríjoles en su casa. Y no fui, no por prevención alguna, hasta me hubiera gustado, sino porque de esas cosas que esta agenda no deja. Entonces lo que he pedido yo es una, es una, lo que he pedido yo es una investigación. Ahora, me parece grave, me parece grave la desorientación del periódico El Tiempo. Este es un tema de instituciones de la mayor profundidad para Colombia. Y me parece grave la desorientación del periódico El Tiempo. Yo no paso de primera página, no tengo más tiempo. Pero cuando leo la primera página vienen con unas mentiras. Que el presidente de la República sacó esto ayer acosado que por unas grabaciones en la picota. Por Dios, y este es un gobierno que responde por todo. Ahí está el superintendente de salud y ahí está el director de envías, que por un editorial del New York Times. ¿Cuántos han sacado? ¿Cuántos han sacado? Y lo vine a conocer anoche. Por Dios, que por qué 15 o 20 días después. Es que solamente ayer tuve ya la ratificación de que este señor se había ratificado ante la fiscalía. No me gusta hacerle reclamo a los medios de comunicación. Pero es que en un tema institucional tan grave como este, me parece que el periódico El Tiempo debería tener el buen cuidado para no tergiversar los hechos. Señor presidente, usted dice que todo le llegó por una carta. ¿Usted tiene allí la carta la que dice que va a dar a conocer a los medios? Claro. ¿Por qué no nos la lee, presidente, por favor? Pues yo no la tengo en mi poder aquí. Yo la leí. Aquí la defensa de San Mauricio Velásquez. Y la tiene la fiscalía, la tiene el DAS. Yo ya ahora mismo que son las 7 y 5, 7 y 8 de la mañana. Cuando lleguen con el mayor gusto, les digo que se las entreguen a ustedes. Señor presidente, ¿quiénes estaban presentes en esa declaración que ocurrió con el señor llamado Tasmania, con alias Tasmania? Dice que allá había un abogado, que habían unos funcionarios.